Noticias desde la calle. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarle en este martes. Es martes doce de mayo. Gracias por estar con nosotros a nombre de todo el equipo informativo. Hoy doce de mayo es el día en que se da un reconocimiento a nivel mundial a quienes se dedican a la enfermería. Iniciamos con la información. Jalisco ya tiene un sitio de información sobre seguridad, protección civil y vialidad en tiempo real. Se trata de la plataforma si punto jal punto go punto MX. Tendremos los detalles. Amplían acuerdos de coordinación autoridades estatales y municipales en las regiones de Sierra de Amula y Costa Norte. Reiteran autoridades, saldo blanco durante la visita a cementeros por la celebración del Día de la Madre. ¿Sabe usted cuánto gasta por mantener limpio su hogar? Bueno, especialistas aseguran que muchas familias erogan miles de pesos anuales cuando en realidad les puede resultar muy barato, le diremos cómo. Aunque las leyes avanzan en materia de tolerancia, la homofobia aún persiste. Por ello se organiza la segunda edición de la marcha por el orgullo gay GDL 2015. Tras acuerdo entre autoridades mexicanas y de Estados Unidos, la verdadera Londra regresará con su mamá. Su padre la entregó de forma voluntaria. Vivían en Tlajomulco. La vacuna contra la hepatitis B que se distribuye en Jalisco es segura, afirman autoridades de salud. Un emporio que mueve más de 3 mil millones de pesos tan solo en México es el de diseño de aplicación de uñas. Hoy la tercera entrega de un trabajo especial. Además, el museo más grande en el mundo de uñas se encuentra precisamente en Guadalajara. Los detalles de la información y para evitar especulaciones e información falsa, surge Ciudadano Informado. Esta es una nueva plataforma de información oficial en tiempo real. Aquí se la presentamos. Estar informado en tiempo real sobre hechos de seguridad que afecten o que ocurran en el Estado. Será tan fácil como ingresar a una computadora y consultar la plataforma Ciudadano Informado. El proyecto lo impulsa la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, así como la Fiscalía General del Estado. El objetivo es dotar a los ciudadanos de información oficial sobre acontecimientos como los del pasado primero de mayo y así evitar rumores y falsas alarmas sobre los eventos que afectan a la tranquilidad del ciudadano. La página web cuenta con un enlace a las redes sociales de la Fiscalía para tener la información verificada y confirmada, informó el fiscal general Luis Carlos Nájera Gutiérrez. En cuanto tengamos confirmado el evento será presentado en la plataforma. ¿Qué es lo que más ha intranquilizado a los ciudadanos? Pues los bloqueos, las quemas en los comercios, los enfrentamientos, que son una primera etapa. Es el bloqueo, el incendio de vehículo intencional, el incendio de negocio y el enfrentamiento. En esa primera etapa serán los cuatro puntos que estaremos transmitiendo. En una segunda etapa, la plataforma también estará disponible para dispositivos móviles, informó Jaime Reyes, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología. En las próximas cuatro o cinco semanas podemos tener lista la aplicación móvil. Esta es una plataforma web. Entonces la siguiente etapa, pues no necesitas meterte a una plataforma, sino desde tu celular puedes estar accesando a una aplicación. Por ejemplo, también puedes registrar tu teléfono para que estés siendo informado en vivo. Este proyecto fue realizado y financiado por una empresa jalisciense dedicada al desarrollo web y multimedia. Ciudadano Informado se diseñó para que sea muy sencilla de usar y que pueda ser consultada desde cualquier dispositivo móvil o equipo de cómputo vía las páginas de Internet. Ciudadanoinformado.jalisco.gob.mx Ci.jalisco.gob.mx Ci.jal.gob.mx Con imágenes de José Luis García e información de Lujani Salazar C7 Noticias Bueno, y autoridades del Ayuntamiento de Zapopan informarán a vecinos de la Zona Real sobre proyectos de desarrollos inmobiliarios y comerciales. Esto para evitar inconformidades por nuevos asentamientos. Se aprobó en sesión ordinaria del Ayuntamiento de Zapopan la solicitud presentada por vecinos de la Zona Real y colonias circunvecinas de conocer los proyectos de los desarrollos inmobiliarios, principalmente de construcción vertical y comerciales de alta densidad que la actual administración ha autorizado para esa zona. El presidente municipal Héctor Robles Peiro detalló En esa reunión nos pidieron varias cosas y nos comprometimos a varias cosas. Les platico una de ellas fue a mostrarles qué es lo que esta administración había autorizado a la fecha, qué proyectos, a darles además el detalle de la información. Esa información ya está consolidada, la tengo yo en mi escritorio. Sé que están por dárselas, si es que no ya se las dieron. Segundo, nos pidieron, y ahí yo les pedí que por favor nos dieran la petición formal para presentárselas a ustedes, regidores, que antes de que el municipio pudiera seguir generando autorizaciones, pues ellos pudieran dar un punto de vista. Dijo que el municipio tiene la responsabilidad de buscar la conciliación de proyectos y por ello se aprobó que se les dé la información a los vecinos y garantizar transparencia al respecto. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Bueno, la Comisión Estatal del Agua realiza inspecciones en las cuencas de la zona metropolitana y el nivel de presas en el Estado ante la llegada del próximo temporal de lluvias. Entre las acciones implementadas por la CEA, se mantiene un monitoreo permanente de las cuencas que abarcan la zona metropolitana, la cuenca del Ahogado y Atemajac, así como el nivel de almacenamiento de las principales presas. Además, se da seguimiento a los programas que realizan los ayuntamientos para la limpieza y desasolve de cauces. La Procuraduría General de la República cumplió una orden de aprehensión en contra de Juan José Hernández Hernández por su probable responsabilidad en delitos que atentan contra la biodiversidad. La denuncia la presentó la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, que señaló que el sujeto poseía una leona y un lince que tenían calidad de mascotas en un domicilio ubicado en la colonia guadalupana en Tlaquepaque. Los felinos fueron asegurados por la Profepa con claras muestras de deshidratación, desnutrición, múltiples lesiones y comportamiento de estrés. Inició en Guadalajara la cuarta semana de la campaña de esterilización gratuita canina y felina del Centro de Salud Animal. Hasta el momento se han atendido a más de 300 mascotas entre perros y gatos. Durante esta semana los procedimientos se realizarán en la calle Siete Colinas, 174 en la colonia Independencia. La campaña en general terminará el 26 de junio. Salud Si por las noches percibes un zumbido molesto en uno o ambos oídos, es probable que sufras de acúfeno. Este padecimiento es un síntoma de otocerosis, es decir, una lesión en el oído ocasionada por el uso excesivo de auriculares o audífonos. Este mal puede provocar angustia o estrés, afectando la calidad de vida del paciente. Si presentas estos síntomas, es importante que acudas al médico para recibir el tratamiento adecuado. Bueno, la vacuna que se aplica en Jalisco en niños contra la hepatitis B es muy segura, afirman especialistas. Continuará su aplicación. En Jalisco se aplicará la vacuna contra la hepatitis B, confirmó el secretario de Salud en la entidad, Jaime Agustín González Álvarez. Señaló que el lote 2526-140314 de la vacuna de hepatitis B que provocó la muerte de dos bebés y la hospitalización de 29 niños, cuatro de ellos graves en Chiapas, solo fue distribuido en la localidad chiapaneca de La Pimienta. No hemos tenido reportes de efectos secundarios adversos importantes, por lo que en estos momentos estaremos al pendiente de la reunión que tendrá verificativo a nivel nacional del Consejo Nacional de Vacunación, en donde veremos cuál será la postura. Indicó que los síntomas que presentaron los niños afectados fue dificultad respiratoria severa y daño hepático. Aseguró la vacunación en Jalisco es 100% segura, ya que la distribución de los biológicos está certificada con estándares de calidad. Con información de Luyanis Salazar, C7 Noticias. La enfermería es una de las profesiones dedicadas al cuidado de la salud del ser humano. Es por eso que el día 12 de mayo se celebra el Día Internacional para Reconocer el Esfuerzo de quienes se dedican a esta actividad. El Consejo Internacional de Enfermería ha dedicado la efeméride desde 1965. Hoy felicitamos a quienes día a día dan a sus pacientes parte de su trabajo y a quienes les ofrecen una mayor oportunidad para recuperar su salud. Y es tiempo de presentar la primera parte de los deportes. Deportes La OPD del Hospital Civil de Guadalajara anunció este lunes su festival de golf Vivan los Niños con Cáncer. Esta es la edición 11 y se jugará en formato a gogó de parejas en 18 hoyos. El director del organismo público descentralizado Héctor Raúl Pérez Gómez comentó que en 21 años se atendieron a la fecha más de 7 mil niños en este programa médico, por lo que la obtención de fondos por organización de dinámicas deportivas como esta es de vital importancia. Y que nos permite reunir fondos en apoyo a uno de los programas más importantes que tiene el Hospital Civil de Guadalajara, uno de los programas de alta especialidad que es precisamente el relativo a la atención de niños con cáncer. El evento se realizará el 5 de junio y tiene un costo de inscripción de 3 mil pesos por jugador. Con los fondos espera adquirir un aparato REDCAM, que es una cámara diseñada para captar fotos o videos del fondo del ojo en pacientes pediátricos y que tiene un valor de 1 millón 555 mil 500 pesos, misma que servirá para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de pacientes con retinoblastoma, que es un cáncer de la retina. Habrá premios para los 5 primeros lugares del festival, dos autos para hoyo en uno. Para mayores informes comunicarse al 3641-0345 o por correo electrónico a smartinez con doble t arroba hotmail punto com. El Polideportivo San Nicolás ubicado en la zona de la primavera en Zapopan será la subsede para las competencias de BMX ciclismo dentro de la Olimpiada Nacional 2015. El espacio que fue usado también durante los Juegos Panamericanos del 2011 se encuentra listo y remozado para recibir a los atletas locales y nacionales, que buscarán los triunfos en todas las categorías infantiles y juveniles de ambas ramas. C7 visitó las instalaciones que este lunes recibían los últimos toques de detallado, donde los encargados del Polideportivo informaron que la distancia del circuito es de 390 metros y que es considerada por los competidores y asociaciones de este deporte como la más técnica del continente. De igual forma, se aseguró que este circuito se puede comparar técnicamente con la pista usada por los ciclistas del Comité Olímpico de los Estados Unidos, misma que está ubicada en Chulavista, California. Este domingo 17 de mayo será el día en que la pista tendrá la actividad nacional. Bueno, el caso de la niña Londra que causó revuelo a nivel internacional tuvo eco en Jalisco. Aquí vivía la verdadera niña que es buscada por su madre de Estados Unidos. La historia después de la pausa. Cuando empezamos a sentir sed es porque el volumen de agua en nuestro cuerpo disminuyó 1%. El 12 de mayo de 1799 muere en Madrid Juan Vicente de Güemes, Pacheco y Padilla, segundo conde de Revillagigedo, virrey de la Nueva España, de 1789 a 1794. Mejoró el aspecto de la capital y la majestuosidad de sus edificios la hicieron merecer el calificativo de Ciudad de los Palacios. El 12 de mayo de 1889 nace Abelardo L. Rodríguez en Guayma, Sonora. En 1913 ingresó como teniente al ejército constitucionalista al mando del general Álvaro Obregón. Fue nombrado presidente de México en sustitución de Pascual Ortiz Rubio el 3 de septiembre de 1932 y hasta el 30 de noviembre de 1934. Continuamos C7 Noticias desde la calle Saldo Blanco durante la visita a Panteones en la zona metropolitana en el Día de la Madre. Autoridades municipales de la zona metropolitana de Guadalajara reportaron Saldo Blanco en Panteones durante el operativo que se implementó durante el Día de las Madres. El director de Panteones de Guadalajara, Fernando Reyes García, detalló. La situación de agua, la situación por la alta temperatura en el Panteón Guadalajara, se estuvieron atendiendo a los niños con identificación para evitar la situación de las pérdidas en todos los panteones, pero tuvimos un saldo completamente blanco. El número de visitantes a los camposantos durante los días 9 y 10 de mayo fue el siguiente. En los de Guadalajara acudieron 263.000 visitantes, a los de Zapopan 237.000, en Tonalá 24.000 y en los de Tlajomolco de Zúñiga asistieron 23.000 personas. Con imágenes de Francisco Lí, Carlos Lóebanos, C7 Noticias. El presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández, lamentó la forma en que se manifiesta el grupo de comerciantes del Mercado Corona, que obstaculiza el paso vehicular del cruce de las avenidas 16 de Septiembre a Hidalgo, esto en el centro de la ciudad. El alcalde indicó que el municipio está en toda la disposición de dialogar y de llegar a un acuerdo con los manifestantes. Bueno, lamento mucho que se insiste en formas de manifestación de esta naturaleza. La verdad es que lo vemos más como una actitud caprichosa que como algo que tenga sentido. Hemos expresado reiteradamente la voluntad y la disposición para respetar los lugares de cada uno de los que fueron afectados a partir del incendio del Corona. Pero tal pareciera que hay algunos intereses por mostrar más una posición de confrontación que de entendimiento. Y en Zapopan se da solución al caos vehicular del crucero de Tecistán y Colotlán con una glorieta. Iniciaron trabajos de modernización vial en el cruce de las carreteras Tecistán y Colotlán en Zapopan. Se trata de la ampliación a cuatro carriles de este crucero en una primera etapa. En esta fase, también se construirá una glorieta a nivel que será una distribuidora de la vialidad, contará con un diámetro aproximado de 150 metros y habrá sistema de semaforización. De acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, los trabajos no afectarán a la vialidad, por lo que en ningún momento esta arteria quedará cerrada al paso vehicular. La obra incluye trabajos de solución hidráulica, infraestructura sanitaria y potable de la zona. La inversión de esta obra será de 27 millones de pesos y los trabajos quedarán concluidos en octubre de este año. Con las imágenes de Francisco Lee y Carlos Luevanos, C7 Noticias. Y precisamente en esta zona se registró un aparatoso accidente. Saldo de dos personas lesionadas de gravedad dejó un accidente automovilístico entre un Volkswagen Sedán y una patrulla estatal. El percance ocurrió sobre la carretera Colotlán a la altura del fraccionamiento Palermo en Zapopan. De acuerdo con varios testigos y vecinos de la zona como Guadalupe Cortés y David Álvarez, en ese crucero no hay ilumbrado público, lo que hace que se pierda la visibilidad al pasar por ahí. Y todo esto no hay nada de luz. Oye, ¿a usted cara que se quiere incorporar, cómo le hace o a quién se comienza? Pues a todos los santos, oiga. Y pues metiéndose uno con mucho cuidado, con mucho cuidado porque no hay, son accidentes y accidentes y accidentes. Me ha tocado ver varios accidentes, pero también en la noche. Yo pienso que ha sido por lo mismo, pues por falta de señalamiento, pero sí me ha tocado ver aquí adelante, pasando los topes. Ha habido varios accidentes. Aquí sí tienes que estar cuidando de todos lados porque de repente te da vuelta uno por un lado o por el otro lado, entonces sí tienes que estar cuidando mucho. Al lugar de los hechos, arribó personal de la Secretaría de Movilidad del Área de Semáforos, quienes realizaron los primeros trabajos para la colocación de estos aparatos. Con imágenes de Francisco Lee, Carlos Ruébanos, C7 Noticias. Cuando hay la información de las innumerables actividades culturales de la ciudad, a continuación. La cultura en breves. Del 11 al 15 de mayo se realizará la decimotercera Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea, con representantes de diferentes países, señaló el creador de este encuentro, Boris Schumann. Uno de Quebec, Larry Tremblay, que es un dramaturgo importantísimo, en el que ya he tenido la oportunidad de montar dos textos y traducirlos anteriormente, el ventríloco, telenovela y ahora llega con su última obra que se llama Alto Rating. Habrá mesas redondas, encuentros con autores, puestas en escena, lecturas dramatizadas y talleres de dramaturgia. Estos últimos tienen cupo limitado a 20 personas y los interesados en participar deberán tener un proyecto inédito. La sede es el Laboratorio de Arte Variedades Larva. Un homenaje a aquellos juguetes que mantenían entretenidos por horas a nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y generaciones atrás como trompos, valeros, muñecas de cartón, aviones y coches de madera, entre otros, se realiza a través de una exposición, Juguetes Mexicanos, en el Museo Nacional de la Cerámica de Tonalá, de los que platicó Don Chuy, encargado del recinto. Las piezas tenemos aquí de Tonalá, que son en la técnica del barro negro, de la familia de los Mateos. También tenemos otras piezas también antiguas de la técnica barro vetus. La técnica del barro vetus es de la época de la colonia y esa técnica, bueno, es muy importante para aquí, para Tonalá. Aseguró Don Chuy que se han dado cita a muchos pequeños, intrigados o hasta confundidos, permanecen por horas observando cada pieza, pero terminan el recorrido con tal entusiasmo que desean jugar con ellos. No conocían todos estos juguetes y se quedaron extrañados que, cómo no creían que con esto nos jugáramos y nos entretuviéramos todo el día. Y sí, en realidad, fue nuestro gusto de jugar con todos estos juguetes. El Museo Nacional de la Cerámica abre sus puertas al público de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de martes a domingo. El Premio de Literaturas Indígenas de América, en su tercera edición, abrió su convocatoria. Los interesados deberán mandar una obra literaria en la modalidad de cuento y el texto escrito en lengua materna, puntualizó el director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Javier López. Motivar e incentivar a más creadores, y creo que lo estamos logrando, porque debo recordar que en la primera convocatoria tuvimos 19 postulaciones en 13 lenguas indígenas de diferentes países de América. Para elegir al ganador de esta edición habrá tres miembros del jurado, dos nacionales y uno extranjero. Sobre la fecha límite de inscripción, el presidente de la Comisión Interinstitucional del PLIA, Gabriel Pacheco, dijo Cerrará el día 24 de julio para un total de 68 días de difusión en todos los medios nacionales y extranjeros. La entrega del premio PLIA será el 3 de diciembre en el marco de la Feria Internacional del Libro. Se otorgará un único premio equivalente a 25 mil dólares. En el Instituto Cultural Cabañas continúa el ciclo de conferencias de la exposición Pedro Ramírez Vázquez, inédito y funcional. En esta ocasión se le dio voz al presidente de la Academia Nacional de Arquitectura, Francisco Covarrubias, quien recordó una de las facetas más importantes de Ramírez, que fue la Organización de los Juegos Olímpicos de 1968. Las múltiples facetas que ésta tuvo y cómo él siempre estuvo cercano a estas actividades y dirigiendo y tomando las decisiones pertinentes en su momento. Básicamente es el tema que yo voy a tocar. También se destacó la fase como educador del arquitecto, aseguró el arquitecto Roberto Evian Schutz, quien fuera secretario de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en aquella época, que la visión de educador de Ramírez Vázquez estuvo siempre presente en cada proyecto que emprendía. Es una vivencia de haber colaborado con él durante muchos años y haber mantenido una relación muy cercana y la admiración que todos le teníamos por el tamaño del arquitecto y la trascendencia no solamente de su obra arquitectónica, sino de su obra humana en todas las dimensiones. Pedro Ramírez Vázquez es considerado uno de los más prolíficos arquitectos de nuestro país. Algunas de sus obras que sobresalen son el Estadio Azteca, el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, la Nueva Basílica de Santa María Guadalupe, el Palacio Legislativo de San Lázaro y el Teatro de la Ciudad en Piedras Negras, Coahuila. Talento Universitario presenta en Teatro Cabaret las 50 sombras de la UDG, un espectáculo que incluye poesía, danza, música y mucho humor, bajo la dirección de Ana Francis Moore, quien señaló que hacer cabaret es vencer la autocensura, pues desde su origen este género artístico busca ser transgresor a través del humor. Y añadió. Es un espectáculo de teatro cabaret, el teatro cabaret es el teatro de revista, de sátira, de crítica política. Para la gente en este país nos es como muy natural este tipo de teatro de la revista, pues venimos de una tradición de ya cientos de años de revista. Y el cabaret surge cuando son las épocas de crisis, con las épocas de entreguerras, de guerras, de posguerras. Serán las instalaciones del Teatro Experimental, donde las 50 sombras de la UDG ofrezcan dos únicas funciones el 12 de mayo, a las 17 y 19 horas. Bueno, sigue sin avanzar el respeto a derechos de las personas y parejas del mismo sexo. Los detalles se los tendremos después de la pausa. El conocido Palacio de las Vacas fue construido a finales del siglo XIX y se concluyó la obra en 1910. El primer dueño, Don Segundo Díaz, transformó el edificio en una casa extraordinaria y excepcional de Guadalajara, de estilo ecléctico, mezcla entre arquitectura morisca y estilo europeo. La casa contó en sus mejores tiempos con 24 cuartos, 10 baños, 2 comedores, 4 patios y una capilla. Segundo Díaz encargó a Javier Guerrero, maestro de los muralistas José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, pintar 400 metros de paredes y techos con alrededor de 80 murales. El proceso duró 11 años, hasta que todas las paredes y techos estuvieron pintados con escenas de la vida europea, ángeles y paisajes de Guadalajara de aquel tiempo. Se intensifica el blindaje de Jalisco con el refuerzo de seguridad en todas las regiones del Estado. Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad de todas las regiones del Estado, este lunes se reunió el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, con su gabinete de seguridad, 13 presidentes municipales y altos mandos militares. El objetivo en esta reunión fue cerrar el círculo de coordinación entre todas las fuerzas de seguridad en la Sierra de Amula, Costa Norte y la Costa Alegre, aseguró el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz. Para esto estamos unidos, gobierno federal, gobierno estatal y gobiernos municipales, colaborando activamente, haciendo labor conjunta, para que actos violentos como los que sucedieron el primero de mayo no se vuelvan a repetir. Jalisco está firme, está de pie, los sectores productivos siguen desarrollándose y el Estado mexicano en su conjunto está trabajando para erradicar el mal que nos aqueja. Y que esta inercia no se detenga. El compromiso es seguir generando confianza en la ciudadanía, impulsarlos y alentarlos a la cultura de la denuncia. Unidos somos más, somos fuertes, somos más los buenos. Y desde aquí estamos enviando un mensaje de que estaremos trabajando permanentemente en todas las regiones del Estado. La reunión de seguridad se prolongó por más de cinco horas y tuvo lugar en El Grullo. Estuvieron presentes el comandante de la quinceava zona militar, Javier Cruz Rivas, el general de la cuarenta y una zona militar, Raúl David Guillén, el almirante Alberto Castillo Zárate, comandante de la octava zona naval, el delegado de la Procuraduría General de la República en Jalisco, Raúl Martínez Hernández, el comisario titular de la Policía Federal en Jalisco, Roberto Larcón Estrada, y Óscar Álvarez Berenites, delegado federal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. En cuanto al desarme de policías municipales, el gobernador señaló que, en breve, se verán las acciones para limpiar las corporaciones. Resaltó la labor de los militares y reiteró que, hasta el momento, no se han tenido quejas por violaciones a los derechos humanos por su presencia y acciones. Quiero reconocer el apoyo, el respaldo, el trabajo de las fuerzas federales. Segundo, hasta el momento no tenemos información de ninguna queja. Tercero, quiero decirles que desde nuestro secretario de la Defensa ha dado instrucciones, nuestro general, el coordinador, nuestros generales, ha dado instrucciones, sobre todo, de generar confianza. Reiteró que una parte fundamental para acabar con los criminales será la denuncia ciudadana y que estas reuniones se aplicarán en las demás regiones y zonas de Jalisco. Con imágenes de Sergio Lague, Eduardo Aristeo Chávez y 7 Noticias. Bueno, y como le adelantaba, regresará la verdadera Alondra con su madre a Estados Unidos. Su padre la entregó voluntariamente en Michoacán. Alondra Díaz, la menor que es buscada en México para regresar con su madre, Dorotea García, quien vive en Estados Unidos, ya se encuentra en manos de la Interpol, aseguró el activista y presidente de la Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos, FIN, Juan Manuel Estrada, quien funge como mediador entre el padre de la niña, Reinaldo García, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, instancia donde la menor será entregada tras vivir por un tiempo en esta entidad. El tema central es que la menor, después de ocho años, está a punto de regresar con su familia, la menor está ya en manos de la Interpol, se pondrá a la disposición de él o la juez correspondiente, en donde la autoridad central designe, se le harán los exámenes. Alondra y su padre vivían en Tlajomuco desde que Reinaldo Díaz sustrajo a su hija en 2007 del domicilio de su madre en Estados Unidos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos indicó que las negociaciones tardaron 15 días más de lo previsto, debido a que el padre no deseaba que su hija fuera expuesta. De acuerdo con el presidente de FIN, la entrega de la niña fue de manera voluntaria. Se espera que en las próximas horas Dorotea García, madre de la menor, viaje de Texas a Guadalajara para reencontrarse con su hija y llevarla de regreso a Estados Unidos. Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. Bueno, en apenas tres meses el Centro de Justicia para las Mujeres superó las expectativas de atención a quienes viven situaciones de violencia al atender a 1.568 mujeres que acudieron por primera vez. Adicionalmente, dio seguimiento a 3.929 usuarios en casos iniciados en la Fiscalía General del Estado. Entre los servicios que ofrece, destacan la Consejería, en el que se define un plan de seguridad para la mujer que enfrenta violencia extrema, ya sea psicológica, física o sexual. El Centro de Justicia para las Mujeres se ubica en la calle Álvaro Alcázar, 5896 en la colonia Jardines Alcalde, en Guadalajara. Y pese a los derechos adquiridos por ley para parejas de mismo sexo, aún no se ha podido vencer a la homofobia, por ello se preparan diversas actividades. Si bien las leyes se han actualizado y fortalecen la inclusión y la no discriminación, la homofobia es un mal que persiste en Jalisco, pues culturalmente no se ha podido avanzar en el camino de la tolerancia, consideró el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe Álvarez Cibrián. El próximo 20 de junio, la Unión de Diversidades por Jalisco realizará la segunda edición de la Marcha por el Orgullo Gay, GDL 2015. En esta ocasión, el lema central será Unidos por el Orgullo, Ligados por la Igualdad. Al respecto, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos admite que no solo en Jalisco, sino en todo el país, la homofobia sigue presente y por ello hay que trabajar en erradicarla. Hay estudios de diversa índole y elaborados y coordinados por distintas instancias, ONU, UNAM, distintas corporaciones, que han determinado que uno de los tres sectores más discriminados, más estigmatizados, más excluidos socialmente, pues son precisamente todas las personas que pertenecen a ese sector de los no heterosexuales. Señaló que en cuanto al marco jurídico, está fortalecido, sobre todo por medidas de inclusión y protección a las garantías de los grupos vulnerables, incluidos los de la diversidad sexual, aunque la mentalidad no ha podido cambiar de la noche a la mañana. Falta desde luego fortalecer de una forma simultánea en todas las estructuras institucionales, ya lo hizo también la Suprema Corte de Justicia de la Nación al aprobar en el mes de agosto pasado el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, que también es un paso muy importante porque da directrices para la protección de sus derechos de estos grupos por parte de las autoridades jurisdiccionales. Es por ello que incluir temas de tolerancia en los planes de estudio es un gran paso para abatir la cultura de la discriminación. Con imágenes de Ariadna Quesada, Julio Ríos, C7 Noticias. Legisladores buscan incorporar al municipio de Zapotranejo, al área metropolitana, la información completa en las breves legislativas. El Congreso del Estado ya estudia una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Social con la que se pretende crear una Contraloría que dé seguimiento de los programas sociales, la cual será abordada y dictaminada por la Comisión de Desarrollo Humano que encabeza la diputada Berta Yolanda Rodríguez Jiménez. Avanza en el Congreso del Estado la incorporación de Zapotlanejo como parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Esta solicitud se presentó el 8 de octubre de 2013 y el diputado José Luis Munguía Cardona, oriundo de ese municipio, explicó que Zapotlanejo se ha extendido ya a los límites territoriales del área conurbada y ya forma parte en los procesos de intercambio cultural, económico y comerciales. Actualmente, la zona metropolitana de Guadalajara se integra con los municipios de Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Tlajomulco, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán y la capital Tapatía. Esta solicitud se estudia en las comisiones de gobernación y asuntos metropolitanos. Ya hay conclusiones de los cuatro foros regionales de consulta y análisis Apícola que se llevaron a cabo a lo largo de cinco meses con el fin de enriquecer lo que será la nueva Ley de Fomento Apícola que quedará lista este año. La diputada presidenta de la Comisión de Ganadería, Norma Cordero, dijo que entre las ventajas de la nueva ley estará crear un comité estatal del sistema producto Apícola, una base estadística del sector y mecanismos para contrarrestar los principales problemas de esta industria. Jalisco ocupa el tercer lugar en el país con la producción de 5.940 toneladas anuales de miel. 1.200 familias trabajan en esta actividad a través de 166.131 colmenas. C7 Noticias Serán 44 casillas especiales las que instalará el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el próximo 7 de junio en Jalisco. Estas contarán con 750 boletas para ciudadanos que se encuentren fuera de su lugar de origen y de esta manera puedan votar desde otra sección o municipio. En Guadalajara se ubica el museo de uñas más grande del mundo. De esto le hablaremos después de la pausa. Noticias desde la calle Bueno, el gran emporio de las uñas está valuado en México en más de 3.000 millones de pesos al año y en Guadalajara se ubica la tienda museo de uñas más grande del mundo. Esta es la tercera entrega de este reportaje especial. Las ideas son capitales que solo ganan intereses entre las manos del talento. Es una frase célebre del escritor y periodista francés Antoine Rivarol que describe perfectamente el gran emporio de las uñas postizas. La pasión que expresan los artistas del decorado han hecho crecer la industria de productos para la aplicación de uñas a tal grado que es un giro inquieto, que va a la vanguardia y capta ganancias millonarias anualmente. Se estima que en México la industria de las uñas está valuada en 3.000 millones de pesos. Actualmente existen marcas 100% mexicanas posicionadas a nivel internacional. Gerardo Corona es gerente de una de las más reconocidas. Dice que la estrategia que los ha llevado al éxito es la innovación de los productos. Empezamos como un pequeño negocio y ahorita somos los número uno en lo que es México. Somos una empresa internacional. Actualmente comercializamos el producto en profesional y en el mercado de retail. Hemos adquirido las firmas de Frida Kahlo, de Miniums, de Candy Crush por mencionar algunos y eso nos ha abierto las puertas para entrar a lo que es Europa y otros países. La industria ha crecido a pasos agigantados en los últimos años en los cinco continentes y en Guadalajara se ubica la tienda de productos, herramientas, accesorios para la aplicación de uñas más grande del mundo. En total, 1.800 metros cuadrados de todo lo que un profesional necesita para dar vida a sus diseños. Pueden encontrar también todo lo que es línea básica como acrílicos, monómeros, todo en decoración, lámparas, herramientas, un mundo, ahora sí que aquí es el mundo de las uñas. Este negocio se ubica sobre Avenida Hidalgo, en el corazón de las tiendas de los productos de belleza. Pareciera una tienda como cualquier otra, pero sus pasillos esconden un secreto. Basta caminar al final de la línea de exhibición para encontrar algo fuera de serie. El Museo de las Uñas, el único en el mundo, ya que a la fecha no hay registro de otro sitio como este. Aquí pueden encontrar más de 3.000 diseños que pueden tomar fotografía a cualquier diseño. Tenemos sala de herramientas, sala de historia y tenemos dos áreas interactivas. Un área se llama zona 3D, tenemos dos pantallas y unos cuadros en donde se ponen los lentes y ven los diseños en tercera dimensión. Contamos con otra área que se llama zona luminiscente y en esa área está muy padre, ya que entras y el cuarto está oscuro y todos los diseños brillan en la oscuridad. En las salas de este museo se pueden encontrar diseños genuinos, escenas de películas, rostros de artistas, incluso uñas con incrustaciones de piedras y cristales preciosos. Sin duda el mundo de las uñas es tan grande, genera empleo, alimenta familias, forma artistas y embellece mujeres. Como dijera alguna vez Alejandro Tamayo, quien pinte o decore un lienzo tan pequeño como lo es una uña, sin duda es un gran artista. Con imágenes de José Luis García, Líenis Salazar, C7 Noticias. Para reducir tus gastos en transporte, es recomendable utilizar lo menos posible el automóvil y aprovechar el servicio público. Pero si tu trayecto es corto, la mejor opción es utilizar vehículos no motorizados como la bicicleta o incluso caminar. Recuerda que, disminuir el consumo de combustible se verá reflejado paulatinamente en tu bolsillo. Bueno, y en este martes las cotizaciones de las principales monedas. El dólar está a la compra en 15 pesos con 4 centavos, a la venta en 15 pesos con 65 centavos. El euro a la compra en 16 pesos con 90 centavos y a la venta en 17 pesos con 31 centavos. Mantener limpio su hogar resulta mucho más económico si usted se decide utilizar productos naturales. Regresar al pasado es una estrategia que han encontrado las amas de casa en la actualidad para mantener sus hogares limpios. Y es que al utilizar productos químicos comerciales, aparte de desconocer de qué están hechos, generan un mayor gasto en la economía familiar, contaminación al medio ambiente y daño a la salud. Utilizar productos que se pueden encontrar en la comodidad de su cocina o refrigerador para mantener limpio algún espacio, como la sal, el bicarbonato o el vinagre, como lo hacían nuestros antepasados. Le permite ahorrar hasta en un 50% el dinero que se gasta en un producto convencional, explicó la presidenta de la Asociación Ecológica Verde a la Mexicana, Lucía Moreno. Estos productos tienen diversas propiedades, ¿cómo? Algunas de las opciones de sustitución de productos químicos son, en vez de utilizar cloro, cambiarlo por agua oxigenada. Esta le permite quitar las manchas de una forma más sencilla a su ropa y también es desinfectante a la hora de limpiar el baño o la cocina. También para desinfectar, limpiar pisos y cristalería se puede utilizar el vinagre. Como aromatizante, la utilización de cítricos y esencias de flores, como la lavanda, es una buena opción. Además, existen algunas combinaciones de productos que se pueden realizar, como la mezcla de aceite de oliva y limón, para darle brillo a la madera, o bicarbonato y bórax, que resulta un excelente jabón en polvo. Todos estos productos resultan amigables con las personas y el medio ambiente. Cecilia Cerna, C7 Noticias. Bueno, el café es una bebida con múltiples beneficios para el organismo y que se expandió por todo el mundo durante el siglo XVI. Conozcamos más sobre esta suculenta experiencia para nuestro paladar. CIVARITAS Muchos lo califican como el oro negro, otros más lo definen como una exquisitez de la vida. Quizás esta sea la razón por la que un grupo de jóvenes emprendedores se han aprovechado de él para convertirlo en un novedoso concepto de negocio. Y es que después del agua, el café podría ser la segunda bebida más consumida por los seres humanos. La primera tarea para esta propuesta fue adecuar un ambiente agradable, donde los sueños y la inspiración es el principal ingrediente. Se trata de una cafetería que le apuestan al hábito de la lectura, acompañado por esta bebida que, según las primeras referencias de libros medievales, proviene de Etiopía. La receta es sencilla, se puede tomar fría o caliente. León Refreger Allons, director del proyecto, nos comenta. La borra del café viene de un libro de Mario Benedetti, que son todas las anécdotas de la historia de Claudio, que es un excelente personaje de Mario Benedetti. Y que todo lo que vive y todos los símbolos que tiene en su vida, lo marcan por siempre. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando estamos construyendo la borra del café, estamos poniendo ciertos símbolos y ciertos íconos que ayudan a que la gente tenga esos momentos especiales. Si tú te vas aquí a Chapultepec, por ejemplo, tenemos la zona del Pozo de los Secretos, que tú pones tu candado y avientas tu llave muy al estilo el Pontevecchio y en otras zonas de Europa que se hace. Juan Comparán Arias, escritor jalisciense y uno de los promotores del proyecto La Borra del Café, nos comparte que se pretende crear espacios que inspiran. El espacio, nuestra oferta de valor, nuestra propuesta es que siempre sea un espacio inspirador, donde la gente que venga a consumir se sienta diferente, se sienta inspirada. Esa es la idea, con muchos elementos, las frases, el tipo de elementos de diseño. Es decir, no solamente queremos que sea cómodo, sino que sea de verdad inspirador. El café es una bebida estimulante y de aroma especial. Es el fruto de un arbusto llamado cafeto, donde las tribus africanas lo conocían desde la antigüedad, utilizando los granos molidos para alimentar a los animales, principalmente las cabras, y para brindar energías a sus guerreros, así como para quienes tenían que soportar las largas ceremonias religiosas. Desde un café expreso americano, mocha blanco, latte, cappuccino italiano, frappuccino, así como chai, chocolate caliente o un buen postre, es la oferta de dicho lugar, que cuenta con cuatro espacios en Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque. Comparán Arias refirió que mientras las personas disfrutan de un café, pueden leer un buen libro como de Mario Benedetti, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Gabriel García Márquez y del propio escritor tapatío Juan Comparán Arias, con su obra Leyendas de Éric y Leyendas de Quidea, que buscan crear conciencia ambiental. Sus clientes también pueden disfrutar de una película, ya que cuentan con salas de cine, de lectura e internet, así lo comparte Claudia Garibay, otra de las inversionistas. Cafecito, sala de cine, puede estar con su computadora, tenemos internet, también tenemos una sala de juntas, simplemente venir a ver el paisaje aquí. Actualmente el café es la bebida natural más rica en cafeína, la que le confiere las propiedades estimulantes y parte de su sabor amargo. Contiene ácidos orgánicos que influyen en el sabor, olor y su aroma, además de potasio, magnesio, calcio y vitaminas, aunque su valor nutritivo es casi nulo, por la poca cantidad necesaria para elaborar una taza. El consumir tres tazas de café al día tonifica al organismo, alivia la fatiga y favorece las funciones intelectuales. Sin embargo, consumirlo en exceso puede causar taquicardia, insomnio, temblor y trastornos gástricos, según especialistas. ¿Y a usted le gustaría tomar una taza de café? Con imágenes de Francisco Lí, María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Bueno, y Jalisco ya recorta considerablemente la distancia con Nuevo León en la Olimpiada Nacional. De hecho, está ya tan solo una medalla. Nuevo León 138 medallas de oro, Jalisco 137 de oro. El Estado de México, Baja California y la Ciudad de México, ya muy por debajo de estos dos estados, es la posición en el medallero de la Olimpiada Nacional. Y es tiempo de presentar la segunda parte de la información deportiva. Jalisco continúa en la cosecha de medallas en la Olimpiada Nacional, pues esta vez la delegación azul y oro logró un par de metales dorados en la disciplina de tiro deportivo individual y por equipos. Actividad que se realiza en las instalaciones del Polideportivo Paradero, de Tlaquepaque, subsede de este certamen. Emocionados por esta obtención, el entrenador de los jaliscienses Rubén de la Rosa señaló que estas preseas se encontraban dentro de los planes de sus dirigidos y que este logro los motiva para las próximas competencias. Son dos medallas discutidas hoy, venimos a buscarlas. La del equipo estaba en el pronóstico, la individual era dividida, el pronóstico 50 y 50. Pues la ganamos nosotros, muy contentos, muy felices de este logro. Este éxito impulsa a toda la delegación que falta por competir, impulsa para otros eventos y todo va como lo hemos planificado desde el principio. El ganador en individual, Felipe Negrete, dio sus impresiones por esta medalla de oro para Jalisco. Contento, feliz, yo no lo esperaba, pero venimos trabajando desde hace mucho tiempo para esto. Bueno, llegamos al final de este martes, muchas gracias a nombre de todo el equipo y lo esperamos mañana miércoles ya mitad de semana. Que tenga buen día.